ya casi ya casi está lista la rampa de frenado la que están construyendo aquí en tijuana en la rampa descendiente de la famosa 5 y 10 del parque industrial pacífico rumbo a las 5 y 10 porque lo comentamos comentamos para que estén enterados que ya mero, ya mero está lista este lugar ha sido escenario de muchos accidentes fatales con los camiones de carga, con los trailers, con los troques por eso es de que les hacemos el comentario ya casi está lista, como pueden ver ahí se veía la línea roja, está pintada desde allá arriba de donde empieza la bajada, ya empieza la línea roja del lado izquierdo, no del lado derecho, está del lado izquierdo y empieza la línea roja indicando pues que empieza la rampa de frenado hay señalamientos también hay señalamientos altos como ese que ven ahí está tapado pero pero ese que se alcanza a ver apenitas en la parte de arriba en el centro de la pantalla hay varios señalamientos de esos que dice rampa de frenado ese está tapado porque todavía no está habilitada la rampa pero ahí dice rampa de frenado eso es lo que dice y al entrar a rampa de frenado pues ahí está marcado con unos símbolos con unos cuadritos rojos rojos y blancos como van a poder ver ese amigo se quería meter ahí yo creo la rampa quien sabe pero bueno este ya está, ya tiene gravita ya andan en los retoques ya andan en los retoques en los puntos finales probablemente andan poniendo la no sé alguna bardita van a poner en las orillas de la rampa o algún cerco o algo van a poner no sé quién sabe o cuando menos un cordoncito de banqueta bueno el cordoncito de banqueta se ve que ya está pero no sé si le van a hacer algún cerquito más altito o lo vayan a dejar así pues por lo pronto pero por lo pronto ya casi lo terminan ahí anda uno que otro chavalón ahí se van llegando aquí a la construcción pero ahí está esta es la rampa de frenado aquí empieza aquí empieza lo lo bueno lo cuchicuchi para las emergencias para la colegancia que se queden sin frenos evitan quedarse sin frenos mejor pero pues hay necesidad es preferible mejor meterse a la rampa de frenado que lamentar pérdida de de vida lo material vale mauser ha habido pérdidas pérdidas de de vidas en accidentes fatales aquí precisamente aquí precisamente en este lugar por eso es que después de muchos años después de muchos años y de muchos accidentes fatales por fin por fin el gobierno hizo caso y construyeron la rampa después de tanto de tanta tragedia de tanta queja de tanto sufrimiento de de tanto gasto material tanto tanto daño materiales por fin por fin se está viendo ahí la obra ya casi terminada la rampa de frenado cualquier ratito lo van a abrir hoy estamos a viernes 7 de julio del 2023 ya en estos días no tardan en abrirla en las máquinas ahí andan andan todavía laborando las retros alumbrado pues alumbrado tienen como se alcanza a ver eso gris que se ve en la rampa pues es la la grava ya está llena de grava la la rampa que sale caro que van a cobrar caro así pues en todas las rampas frenadas cobran un billetón por usarlas ese ese es un punto que pueden usar muchos de que no es que sale muy caro que dijo el patrón que mejor este que no usa la rampa porque le van a cobrar 100 mil 200 mil pesos que mejor no la use bueno pues si usted señor operador se quiere ir a la cárcel por no usar la rampa por no pagar 100 mil o 100 mil pesos y prefiere quitar vidas déjenme le digo que le va a salir más caro el ir a ensartarse con los vehículos y cobrar vidas que va a salir mucho más caro que meterse en la rampa de frenado se van a meter en problemas va a perder la libertad va a perder dinero va a perder un montón de cosas hasta la familia va a estar perdiendo y obviamente va a perder la chamba eso es lo primerito que va a perder el trabajo así que si el patrón le dice que no se mete y usted se mete y que lo voy a despedir créeme que es lo primero que vas a perder cuando te metas a la rampa o no te metas así que haga lo lo correcto para eso son las rampas de frenado para eso están las aseguranzas y las aseguranzas no cubren el usar las rampas de frenado pues están jodidas entonces no sirven y como les digo es preferible ni modo si tienes que pagar por usar la rampa págana no le hace que te la cobre en la empresa te va a hacer mucho más barato que que lleves en la en la conciencia varias calacas es preferible mejor en el peor de los escenarios o de los peores el menos peor ¿verdad? mejor usar la rampa de frenado y pagar por el uso de ella ¿y qué es lo mejor? pues lo mejor es revisar siempre el equipo y evitar exponerse a accidentes evitar exponerte a quedarte sin frenos en cuanto detectes que ya no no vienen jalando bien los frenos orillártelo luego antes de agarrar una bajada o antes de llegar a una a una montaña mucha precaución ánimo en chileganotas ahí estamos de ocho nomás gracias